Hola niños y niñas, ¿cómo han estado? Bienvenidos a este su taller Arte al Natural para que ustedes se recreen aprendiendo y mientras van aprendiendo, ustedes vayan recreándose. Oiga, ¿hacia rato no nos veíamos? Bueno, síganos por favor, acompáñenos en el paso a paso para que disfruten de los materiales y también del producto que tenemos muy bonito para ustedes en el día de hoy. A propósito, ¿ustedes sabían que en Bogotá hay humedales? Hay muchos humedales y en esos humedales hay unos árboles de porte bajo como el árbol loco y ese árbol ayuda mucho a llamar el agüita y a cuidarla pero también atrae mucho a los polinizadores y hace parte de la gran familia de las asteráceas. Así que les dejo un pequeño sabía es que porque más adelante se van a dar cuenta de la razón y del por qué. Niños, niñas, los materiales para el día de hoy son regla, pinceles, marcador, vinilos, una paleta para utilizar el vinilo o la pintura, cartón reutilizado, bisturí, lápiz, cinta para enmascarar, tijeras, limpiones y mucha creatividad. Muy bien, niños, niñas, adultos, padres, madres, tíos, abuelitos, responsables, cuidadores, los que estén viendo este su taller Arte del Natural, lo primero que vamos a hacer en el cartón es a tomar medidas. Por este lado vamos a medir 22 centímetros, por este otro 28 centímetros. Acá adentro vamos a medir 3 centímetros del borde hacia adentro y 3 centímetros de arriba hacia adentro. Inmediatamente midamos. Con el marcador vamos a rotular. ¿De acuerdo? Después de rotular, con el bisturí, vamos a recortar. Recuerden que por favor esta herramienta de trabajo solamente adultos, personas grandes que tengan mucho cuidado. Los niños, las niñas no. Entonces vamos a apoyarnos con la regla y vamos rotulando por el borde interno de la delineación con el marcador o la rotulación. Inmediatamente eso suceda, lo que vamos a hacer es, como tenemos todo prediseñado nosotros, a extraer el espacio que quedó en el centro del cuadrado o del rectángulo, porque no es un cuadrado, es un rectángulo. Entonces vamos a medir, vamos a hacer un rectángulo. Por un lado 22 centímetros, por el otro lado 28 centímetros y del borde hacia adentro 3 centímetros. Del borde superior hacia adentro 3 centímetros también. Como nosotros tenemos los materiales prediseñados, por eso ustedes ven que hay ya unos cortes. Aquí les acercamos las medidas porque inmediatamente midamos y delineamos con el lápiz, hacemos lo mismo con el rotulador. Este cartoncito ya está, como ustedes lo ven, recortado, pero antes lo que íbamos a hacer era rotular, o sea, reteñir la línea del lápiz. Ahí sí, después de que se reteñó con el marcador, extraemos con esta herramienta que la manejan los adultos, los niños no. Recortamos en una base firme, aquí no lo voy a hacer porque esta es tela, ¿cierto? Apoyado con una regla o un lingote de, un listón de madera. Y extraemos la parte de adentro. Es muy sencillo. Entonces, vamos a recordar. Medimos. Aquí están las medidas. Delineamos y resaltamos. De aquí utilizamos el bisturí y la regla para recortar. Cuando hayamos recortado, extraemos esta parte de adentro del cartón, la que voy a señalar. Esta parte se extrae. Se me había olvidado al principio decirles que uno de los materiales es una lámina de acetato tamaño carta. Ponemos cuatro pedacitos, cuatro cositos de cinta para enmascarar en las esquinas del acetato. y sobreponemos el marco que fue recortado para que quede de esta manera. Les recomiendo utilizar pintura marrón o café para la base. Ya van a entender el porqué. Entonces, como ya este estaba pintadito, le estoy solamente medio indicando porque ya lo teníamos prediseñado. ¿Ven? Bueno, al principio yo les dije un sabías que hay otro árbol muy bonito que hoy estamos también trayendo aquí a memoria y es el sauce llorón y es típico de las cuencas hidrográficas y acá también de toda esta sabana de Bogotá y sus alrededores sobre todo la cuenca baja. Ese arbolito al igual que el arboloco ayuda mucho a cuidar y atraer el agüita. El agua es muy importante, el agua es vital. Entonces, este marco con el acetato con la base de café si notan ustedes que acá abajo hay una hay una arista grandecita pues ustedes se preguntarán ¿y será que es para un volcán o será que es para una foto? No, ya les muestro el paracueno y con ramitas que vayamos consiguiendo de algunas plantas típicas de acá de Bogotá y sus alrededores o florecitas que ya estén caídas que ya estén para quitarse de las plantas de los arbustos y de los árboles podemos hacer un lindo marco con material reutilizado y decorar según la temporada o según lo que vayamos recolectando nuestra casa nuestra habitación aquí tenemos este marquito con unas ramas que yo recolecté de un sauce llorón miren y en este otro marquito podemos tener unas hojitas y una flor del árbol loco que es un asteráceo niños niñas muchas gracias por habernos acompañado en este su taller arte al natural de la agenda cultural y académica del jardín botánico de Bogotá Julio Eduardo Álvarez Arias su servidor les dice hasta un próximo taller